Asociación Mutual El Trébol Esta iniciativa surgió debido a las necesidades actuales del club de mejorar la oferta deportiva y de servicios con la finalidad de poder crecer y afianzarse en la comunidad siendo el objetivo principal fomentar valores que perduren en la persona y en cada habitante y fundamentalmente que le ayuden a un completo desarrollo físico, intelectual y social por ende a una mejor integración en la sociedad en que vivimos Para darles la cordial bienvenida a todos, invitamos a la señora Valeria Vignolo tesorera actual de la Mutual para dirigir las palabras de bienvenida Hola, buenas noches a todos Primero principal agradecerles por haber concurrido la verdad que nuestras expectativas están cubiertas hay mucha gente conocida y mucha gente que queremos acá que nos está acompañándose desde el comienzo y bueno, agradecer a nuestros auspiciantes a la Cooperativa de Servicios Públicos del Tío Villa Concepción y a la Cooperativa Las Caimitas Limitadas a la Municipalidad que siempre también colabora con nosotros bueno, y a todos los asociados este evento surge todos los años este año se hizo abierto mayormente al público tratamos un poco de posicionarnos en lo que es la localidad y que nos conozcan esta es la Mutual, esta es la única Mutual del Tío nació acá, nació con un grupo de jóvenes que venimos remándole hace mucho dentro del club que queremos que el club crezca y que queremos que el club tenga un sentido de pertenencia para nosotros así que bueno, agradecemos a todos a la gente de la Francia, de la Villa más que agradecimiento bueno, y a Ricardo que lo tenemos acá con nosotros gracias a todos por estar presentes por compartir esta jornada por vivir este inicio de una actividad que vale la pena compartir entre todos bien, doctor Ricardo Descalzo ¿qué tal? ¿cómo le va? muy buenas noches hola Gabriel, ¿cómo te vas? bueno, una importante jornada disertación sobre esta situación económica y qué puede pasar en Argentina en los próximos tiempos sí, la verdad que ha sido una invitación muy linda de la cooperativa y de la Mutual bueno, en la que pudimos hablar sobre los problemas actuales que lamentablemente existen en la economía argentina y bueno, discutir algunas posibilidades, digamos bueno, diga que pasa, diga que crece la preocupación por la economía en este país sí, por supuesto y bueno, lamentablemente hay razones para ello recién comentábamos, ¿no? estas devaluaciones a las que últimamente estamos tan acostumbrados la tasa de interés que está abogando la empresa los salarios están deteriorados en fin, la gente, el público está interesado en tratar de ver cuáles son las razones digamos, ¿no? por lo que esto ocurre ¿notás una gran incertidumbre en cuanto a la sociedad? ¿cuál es la situación económica de la Argentina? sí, por supuesto que sí y sobre todo porque como comentaba recién en la exposición hoy por hoy no hay una total transparencia o una difusión, digamos de, bueno, qué concretamente se podría hacer para salir de esto digamos, ¿no? es difícil avizorar por ahí una salida porque no hay un consenso sobre las medidas de política a aplicar y y peor todavía no están claras, digamos las propuestas de política económica ¿gane quien gane va a tener que desactivar esta bomba económica? bueno gane quien gane yo creo que se va a tener que remangar porque efectivamente hay problemas que llevan décadas y que lejos de solucionarse se van acumulando ¿cuál crees que puede llegar a ser la salida de Argentina en cuanto a la producción? ¿puede ser una de las alternativas al menos lo manifestaste en el discurso? claro yo creo que hoy a pesar de todo el mundo nos sigue dando una chance yo creo que hay muchos productos argentinos que están siendo demandados a nivel mundial y bueno a través de la asociatividad y tratar de generar competitividad pueden, digamos exportarse no es fácil porque, por ejemplo el bife argentino compite con el bife australiano en China el vino argentino compite con el vino chileno encima Chile tiene libre acceso a China y así sucesivamente yo creo que el gran desafío hoy por hoy en esta nueva generación de jóvenes que están a cargo de las instituciones pasa por generar escalas generar volumen de producción y tratar de ir a los mercados externos a pesar de como decía muchas veces la situación económica no es de la mejor ¿ves una nueva devaluación de aquí a final de año? y como comentaba el banco central está en una situación muy difícil el balance del banco central no es de los más solventes si bien hoy tenemos hace poco hemos tenido un nuevo salto cambiario que ha balanceado un poco la situación el problema es que los pasivos del banco central siguen creciendo y eso lamentablemente hacia el futuro genera muchas dudas ¿el dólar a 60 pesos es real o tiene que estar por encima? el dólar a 60 pesos hoy según comentan los exportadores los productores que son los que reciben precios en dólares está bien la situación surge cuando uno ve que la indexación es muy elevada en unos pocos días o unos pocos meses nuevamente los costos suben y el dólar deja de ser competitivo estamos en un sub y baja digamos de competitividad que bueno no es positivo en el largo plazo el gobierno que viene si es Fernández va por el campo no lo sabemos no lo sabemos porque hay bueno antecedentes de la gestión anterior por otro lado hay otras declaraciones por parte del nuevo del candidato digamos a favor del campo no soy muy afecto de hacer análisis político lo mío es la economía y admito que hay una incertidumbre porque los analistas estamos esperando saber cuáles son las propuestas concretas ¿Fueron muchos yerros de Macri o vino a hacer lo que está haciendo? Yo creo que hubo una subestimación de las medidas a tomar digamos los problemas económicos de Argentina datan de mucho tiempo son recurrentes y bueno se necesita digamos un plan económico yo diría contundente que apunte a la sorbencia a largo plazo de la economía argentina destrabar fallas estructurales para la exportación y por ahí bueno las buenas intenciones quedan en la nada cuando uno enfrenta mucha complejidad digamos ¿Hay miedo en el sector empresarial digamos que llegue Fernández al gobierno? Bueno en el ambiente empresarial se dice de todo algunos ya están pueden empezar a cambiar el giro en su estrategia de negocios otros están más temerosos otros menos temerosos el sumo que uno ve en el empresariado es bueno tratar de buscar algún algún insight digamos para ver cómo puede ser cómo puede venir la mano para adaptarse bueno por último ¿es viable la Argentina para los argentinos? Lamentablemente uno tiene que ver a veces la foto y hoy la situación es muy complicada lo bueno es como en algún momento me dijo un empresario que bueno vienen las generaciones más jóvenes y bueno y estas últimas tienen la posibilidad de enfrentar todos los días un nuevo desafío y tratar de cambiar la historia doctor la última parte si se quiere de la charla cuando ya era el tema de las preguntas apareció algo que esperábamos que iba a aparecer la gente la incertidumbre y el corral bueno uno no puede pronosticar exactamente digamos cuáles son las medidas que va a tomar el futuro gobierno uno indica que la situación monetaria macroeconómica es compleja y esto podría derivar digamos en una situación cambiaria aún más complicada en un momento determinado bueno quien tenga que estar a cargo verá que decisiones tomar digamos pero uno no puede ser optimista digamos en una situación tan complicada como la actual gracias doctor gracias a ustedes gracias